Así que os voy a enseñar a cómo vaciar un huevo sin romperlo. ¡Y deja que lo abra yo! ¡Con delicadeza! ¡Con delicadeza! ¡Y os voy a decir muy bien! ¡Muy bien, delicadeza! Orejitas, trata mejor al huevo que a mí. ¡Ey! ¡Quiero que lo ranges! ¡Apuñala! ¡Lo destrozalo! ¡Nublado! ¡Básale tu navaja! ¡Que la perdí en la primera temporada! ¡No será por las veces que lo he dicho ya! ¡Pues apáñate como puedas! ¡Pero quiero sangre! ¡Jaos! ¡El gato del anterior vídeo! ¡Se ha vuelto a colar! ¡Tú quién demonios eres! ¿Qué te pasa, Charbo? ¿Me estás hablando a mí? ¿Este tío me compra drogas, cliente? ¡Qué mal ejemplo das! ¡Uy! ¡La culpa es de pierdecillas! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Mamá! ¡No me castigues! ¡Irgan a la piscina! ¡Que me gusta mucho, por favor! ¡Se va a castigar! ¡Es lo que mereces! ¡No! ¡No, ahora en serio, ma! ¡No me castigues! ¡Que ya tengo 28 años! ¡Si no, mis amigos se van a reír de mí! ¡Qué amigos! ¡Qué amigos! ¡Gustaste zanco de pollo! ¡Eso puede ser un pollo! ¡Una polla! ¡Pero como una polla! ¡Pero bueno! ¡Sí! Dependiendo del sexo del animal puede ser un pollo o una polla! ¡Sí! ¡Para decir esa palabra que me van a desmonetizar el vídeo! ¡Esto es un pollo! ¡Pollo, pollo, 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 pollo! ¡Eso es una polla! ¡Hue la polla! ¡Pero sombra, bonito, con rapidez! ¡Ay! ¡Pero sombra, bonito! ¡Me ha agardado en el ojo! ¡Oh! ¡Pero sombra, bonito! ¡En ese momento! ¡Pero sombra! ¡Sinció el verdadero terror! ¡Ay, pobrecito! ¡Humillado, pelo sombra! ¡Pero sombra! ¡Ah!